Hola, hola mis amores, mis preciosas, mis dulzuras, mis amores, hago este pequeño, ahorita viene un video que les voy a subir mis amores, pero hago esta pequeña introducción mis preciosas de mi alma, porque quiero que me miren mis amores, por amores acabo de grabarles, no sé, tal vez pasado mañana salga mis amores el video que les acabo de grabar, de una comidita que les voy a mostrar, mis amores, gracias a cada una por su apoyo, por su amor, por su cariño, por todo lo que hacen para conmigo mis amores, es primera vez, como les dije mis amores, que alhamdulillah, mashallah, mis amores, uso mi yihab, y mis corazones, les quería decir mis amores lindas, que no se vayan a confundir amores, y les pido disculpas si yo soy la que las confundo, porque luego de que yo dije que iba a usar mi yihab, he estado subiendo videos así con mi cabello, mis amores, mostrando mi cabello, pero es mis vidas enteras, porque tengo muchos videos anteriormente grabados y editados, porque hay veces que como no da tiempo mis amores, por todo lo que tenemos que hacer nosotras las lindas, uy, 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 ay, 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 tenemos que hacer mucho, entonces no da tiempo de hacer un video diario, entonces yo lo que he hecho mis corazones, les voy a dar el chisme, que he hecho hasta 10 videos diarios, por eso hay veces ven la misma ropa en varios videos amores de mi alma, porque, porque hago 10 videos, 8 videos, así, los dejo editados, ya solo para subírselos, para cuando no tengo tiempo de hacerlos mis amores, pero, si Dios quiere que terminen esos videos, pues ya me van a estar, como les digo, hoy, hoy grabé mi primer video con yihab, así como me ve mis amores, hoy lo grabé, se va a subir pasado, y puede que después de ese video vaya otra vez con el cabello suelto y todo, pero por qué mis amores, porque son videos retrasados, más de los javibis que he grabado así de 10, a veces hasta 15 videos diarios, mis amores, en un día, mis amores, cuando he tenido, así un día que digo, bueno, hoy no tuve que ir a trabajar, hoy no tuve que hacer algo, entonces aprovecho eso, para ese tiempo, para poder, para poder subirlo así, mis amores, poder editarlos, poder subirles a ustedes diariamente, amores mías, pero les agradezco todo su amor, ese apoyo grande que tengo, miren mis amores, les cuento algo, ustedes ya vieron aquel video que les hice, haciendo, que les subí, que hacía yo mis propios gorritos, amores, esto lo acabo de hacer de una camiseta, mis amores, de una camiseta, y miren mis lindas, ahí me quedó mi gorrito, gracias amores por todo lo que me dan, gracias por este nuevo, como les dijeran, apoyo, que me están dando mis amores, por aceptarme tal y cual soy, gracias por todo mis amores, gracias, gracias, no digo más, porque yo soy muy llorona, y pues, mashallah, mis amores, alhamdulillah, por todo, Allah sabe mejor, y muchas gracias, las amo con todo mi corazón, y hice este video, porque no quiero que, y confundirlas, de que quizás hoy vean así con yihad, y mañana vean con el pelo suelto, pero ya saben mis amores, son editados, pero después, cuando ya todos ellos se, se, los ponga, ya siempre va a ser con yihad, las amo con todo mi corazón, mis amores.